Grite, Jesús eres mío, Jesús eres mío Jesús entró, Jesús entró Él vino para los hijos, ellos no los recibieron, Jesús ahora es mío Él vino para los hijos, ellos no los recibieron, Jesús ahora es mío Ahora es mío, ahora es mío, ahora es mío, Jesús es mío Él vino para los hijos, ellos no los recibieron, Jesús ahora es mío Él vino para los hijos, ellos no los recibieron, Jesús ahora es mío Jesús, 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 Jesús Jesús entró a Jerusalén llorando Jesús entró a Jerusalén llorando Él vino para los hijos, ellos no los recibieron, Jesús ahora es mío Él vino para los hijos, ellos no los recibieron, Jesús ahora es mío Ahora es mío, ahora es mío, Jesús, Jesús es mío Él vino para los hijos, ellos no los recibieron, Jesús ahora es mío Él vino para los hijos, ellos no los recibieron, Jesús ahora es mío Él vino para los hijos, Jesús, 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 Jesús ¡Un grito de culo!